Calma 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 El mal, el amor, ataque al corazón Todos por igual, en mis pasajas del mayor En la pasión, un niño de ti amor Sin mi pascualidad, hasta después se ve a dar Por el mundo, por el campeón y no ver A veces su fiel, es desayero En la pasión, un mundo, por el campeón y no ver A veces su fiel, es desayero Por el mundo, por el campeón y no ver A veces su fiel, es desayero Es algo muy profundo, por el camino Sin mi pascualidad, hasta después se va El mal, el amor